En octubre de 1972 se embarcaron en un Fokker de la Fuerza Aérea de Uruguay un grupo de jóvenes junto con algunos de sus familiares para trasladarse y jugar un partido de rugby en Chile. El avión volaba sobre la enorme y extensa cordillera de los Andes y todos reían y cantaban en el vuelo, pero la vida de estos jóvenes cambió en cuestión de segundos. De repente el avión golpeó un pico de la montaña y este se partió en dos. El fuselaje logró enredarse entre las ramas de los árboles y estabilizarse rápidamente, mientras que la parte delantera se deslizó como en un tobogán hacia la parte baja de la montaña hasta encontrar una planicie. Este hecho causó la muerte inmediata de varias personas que iban en la parte posterior. Las personas al lograr salir de las dos partes del avión se encontraron con un paisaje bastante inhóspito, hielo por todas partes, vientos bastante fuertes con temperaturas bajo cero. Las alertas entonces de ambos países se encendieron y partieron en la búsqueda, pero no podían encontrarlos. Pasaron dos, tres días, una semana y después de un mes los agentes de búsqueda ya estaban rindiéndose y dando por muertos a todos los pasajeros de aquel vuelo. Mientras tanto, en la medida que iba transcurriendo el tiempo, iba muriendo más personas. Los que habían quedado malheridos se iban muriendo, mientras que a los demás sobrevivientes comenzaba a notárseles el agotamiento y sus rostros cada día se demacraban más. Ya sus familias los daban por muertos a todos, cuando en los primeros días de diciembre unos campesinos que les daban de beber agua a sus caballos en el río, vieron a tres hombres del otro lado, lograron ayudarlos y dieron aviso a los rescatistas para que fueran por los demás. Así entonces se reorganizó una búsqueda y lograron rescatar a 16 de ellos. Se encendió una polémica entonces de cómo habían podido sobrevivir estos 16 muchachos y al final estos decidieron contar cómo lograron permanecer con vida durante todo ese tiempo y en condiciones extremas. Aquellos jóvenes narraron que para poder sobrevivir tuvieron que comer algunas partes de sus familiares muertos y compañeros y como es normal, muchos criticaron estos hechos pero también hubo comprensión por parte de otros. Este hecho ha sido uno de los más célebres en las historias de los rescates que hayan sucedido y lo intrigante de esta historia son los hechos que sucedieron durante el 12 de octubre de 1972 y el 22 de diciembre del mismo año pero que no contaron a la luz pública ya que al parecer aquellos sobrevivientes sabían algo más y sus narraciones eran pequeños extractos de lo que había sucedido como si tuvieran entre ellos una especie de pacto para no contarlo todo. Durante su permanencia en aquel lugar estas personas tuvieron que acudir a todo tipo de estrategias para lograr sobrevivir lo máximo posible a la espera de un eventual rescate. Quienes lograron quedar con vida después de calmarse un poco ante tal situación se dirigieron hacia la parte del fuselaje del avión en donde están las bodegas con los equipajes en busca de comida, frazadas, medicamentos y más útiles que pudieran servirles. El camino hasta allá era un poco más de un kilómetro de subida pero las condiciones climáticas y los fuertes vientos les convirtieron a este recorrido como en seis veces más esta distancia y tardaron cerca de cuatro horas para llegar hasta aquel lugar. Cada vez que caminaban sobre la nieve sus piernas se hundían hasta sus rodillas dificultando la subida hasta aquel sitio. Afortunadamente estas personas eran deportistas y lograron subir hasta el otro trozo del avión. En las maletas de los pasajeros lograron encontrar algunas chocolatinas, pasabocas, dulces, algunas botellas de vino y radios. Descendieron nuevamente hasta donde los esperaban las demás personas que sobrevivieron y estaban muy heridas y gracias a un joven estudiante de medicina que estaba entre ellos de nombre Fernando Parrado se lograron curar temporalmente y aliviar los dolores de algunos. Distribuyeron la poca comida que consiguieron dando de un trago de vino al día y un cuadrito de chocolatina a cada uno. Los cuerpos de las personas sin vidas fueron puestos bajo el hielo por sus familiares. Los sobrevivientes dormían abrazados los unos con los otros para darse calor y lograr sobrellevar los fuertes vientos e intensos fríos en aquel lugar. Con los radios que consiguieron escuchaban de manera muy intermitente noticias en donde se afirmaba que aún continuaban buscándolos y efectivamente algunas veces lograron ver helicópteros sobrevolando el área pero por más señas que estos hacían desde abajo nunca lograron descubrirlos ya que la nieve desde lo alto da un efecto resplandeciente al observador. Así lograron sobrevivir cerca de tres semanas pero los comestibles comenzaron a escasearse y la única alternativa que expuso el joven estudiante de medicina fue comer algunas partes de las personas que habían fallecido y que estaban bajo la nieve. Con mucha tristeza entonces esa impresión comenzaron a acercar algunas de las personas que estaban bajo el hielo y a comer trozos de ellas comenzando por sus partes más internas que según el joven estudiante eran las que más calorías podían aportar. Con los brazos de las sillas del avión lograron hacer esquíes para ponerlos en sus pies y no hundirse en la nieve cuando caminaban. Con los vidrios de las ventanillas se hicieron gafas artesanales para evitar el reflejo de la luz con el hielo sobre sus ojos durante el día. La carne también fue escaseando y decidieron enviar a tres integrantes de los más fuertes a que descendieran por la montaña en busca de algún caserío cercano. Estos tres hombres caminaron y caminaron cerca de tres días hasta que el camino fue convirtiéndose en piedras y a lo lejos divisaron un río por donde comenzaron a descender. Río abajo entonces durante unas tres horas vieron que del otro lado había dos hombres que estaban montando sus caballos y partir de aquel lugar. Los hombres gritaban, hacían señas, pero estos hombres no escuchaban y ya habían dado media vuelta para partir cuando uno de los hombres gritó con todas sus fuerzas y pudo ser escuchado. Los hombres lograron ayudarlos y pasarlos del otro lado del río. Contactaron a los equipos de búsqueda, llegaron a helicópteros y fueron en búsqueda de los demás. Cuando lograron ubicarlos, todos estaban de rodillas agradeciendo por el fin de sus sufrimientos y fueron llevados a la ciudad. Aquellos sobrevivientes narraban una y otra vez sus historias en aquella montaña helada, cerca al volcán de Tinguiririca, en Chile, y con el pasar de los años contaron algo que nunca habían dicho a nadie por temor a burla o a ser tildados de locos. Aquellas personas cada vez que se desplazaban hacia el fuselaje o la otra parte del avión en búsqueda de fósforos, algunas frazadas o algún elemento que les sirviera de herramienta, siempre lo encontraban fácilmente y sentían la presencia de alguien que los observaba, y cuando miraban buscando a aquel ser, solo lo veían de espaldas mientras se alejaba de ellos, ocultándose entre los árboles. E igual sucedió con aquellos tres hombres que se fueron en búsqueda de ayuda. Afirmaban que siempre que caminaban, lograban ver delante de ellos como a unos 100 metros, alguien que les indicaba el camino que debían seguir, y aun cuando no lo veían, solo seguían las huellas que aquel ser dejaba sobre la nieve. ¿Quién crees que era aquel ser? ¿Dios? ¿Un extraterrestre? ¿Un ángel? ¿Un hombre de las nieves? Lo que sí es cierto es que los Andes esconden muchos secretos, y sea lo que haya sido estas personas, jamás olvidarán aquello que los ayuda a sobrevivir y salir de estas montañas. Gracias por ver el video.